Y ahora, a irnos a Grecia y hablar también sobre el rescate financiero. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, consiguió que el Parlamento apruebe este tercer rescate, según lo que se acordó con los acreedores, por supuesto. El acuerdo recibe un amplio respaldo de la Cámara en estos momentos, gracias al apoyo sobre todo de la oposición, con 222 votos a favor. Aunque ya se preveía que el Ejecutivo iba a tener que respaldarse en muchos otros partidos para conseguir el objetivo, pues no deja de ser alarmante que hasta 47 diputados de Siriza, que es el partido gobernante, hayan dado la espalda a su formación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!